La grabación, la grabación de la iglesia La grabación, el café Está muy bien, Lucas Que sigan, que sigan Además, todas las cosas las hace con su tío Que está grandioso Joder, seguimos claro El diálogo El diálogo El diálogo Si había estado todo el rato, venga, mano izquierda. Mano izquierda, María. Ya podéis con tres si queréis, venga. Si ya lo había hecho, encima del bossu. Abre un poco las piernas, Antonio. Cuando ya lo hayáis hecho más de 38, os bajáis y ya empezáis a hacer lo que queráis. De las cosas con el suelo, el entrenamiento DC, lo de la rueda, lo que queráis. Venga, empezad a hacer cosas. Combinarlo como queráis. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Vale. Vale, ¿quién va a hacer ya? Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Venga, preparado. Ya. Para el otro lado lo sabe hacer, Pablo, o no? Ya, ya, ya. ¡Gracias! ¡Oh! Ya había empezado con 3, podéis empezar con 3. La izquierda todavía. Pues ya, ¿eh? La izquierda todavía. Ah, ¿esté con la derecha solo? Venga, izquierda. Yo me creía que es izquierda, izquierda. ¡Izquierda! Si me había pasado. Ah, yo he hecho 30 y me iba a pasar a la izquierda. Izquierda, izquierda. Sí, sí. Cuando ya veis este 30, izquierda. ¿Me falta esta? ¿A qué caso? ¡Protesta! ¡Protesta! Ya podía empezar con tres si queréis Venga, va a trabajar con el otro lado. Bueno, si te ha salido más o menos. Ahora ya ha fallado. No hay problema. Venga, con 3. Que voy. Vale, ¿qué vais a hacer juntos, Pablo? ¿Vas a empezar con los balones? ¿Pueden intentar controlar la solitura? No, ya no. Ahora ya apunta a hacer floricita. ¿Ya? ¿Ya solitura? ¿Eh? ¿Ya solitura? ¿Eh? ¿Ya solitura? ¿No sigue? ¿Si ha hecho algún entrenamiento o algo dentro? Sí. Con los 3. ¿Tú crees que has dado a mi derecha? Vale. Ah, perdón. Es que me creen. A ver. Con el 3 encima del bolso. Con el 3 encima del bolso. Ya que me ha... Con el 3 encima del bolso. Ya que me ha... Con el 3 encima del bolso. Con el 3 encima del bolso. ¡No! ¡Oh! Eso no vale, Pablo. ¿Cambiaste a la licuadora, eh? Que se había hecho, hay más de 30, así que ya todas las coberturas que queráis. No, pero hay que hacer la licuadora. ¿La licuadora está aquí? Sí, sí. Anda, lo que tú ves, si se caen un par de veces, ya otra vez. Sí, enfoca. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.